El violentómetro, una estrategia que está siendo desarrollada en Piedecuesta y tiene como fin frenar los casos de violencia contra la mujer en este municipio, está dando resultados. Richard Bruges tiene toda la información desde este municipio. Muy buenas tardes. Compañeros, el Evidente los saludo una vez más desde aquí, desde el municipio de Piedecuesta, donde el día de ayer se firmó el pacto en contra de la violencia a la mujer. Precisamente por eso consultamos esta información tanto con el alcalde municipal como con la directora de la Casa de la Mujer y esto fue lo que nos contaron. Como herramienta para frenar la violencia en contra de la mujer, en el municipio de Piedecuesta se firmó ayer el pacto Mujeres Piedecuestanas Libres de Violencia, con el que se busca disminuir los índices reportados en el municipio. Es una iniciativa que tenemos nosotros como gobierno local en enfocarnos en cuidar y proteger a nuestras mujeres. Le pedimos a todos los piedecuestanos, a todos los caballeros, a todos los hijos que lo firmemos en el corazón. Una de las estrategias implementadas es la distribución de un violentómetro adjunto a los recibos del agua en donde las mujeres pueden identificar si están siendo violentadas. Como estrategia para iniciar esta campaña decidimos en ver unos volantes junto con la factura del recibo del agua, es decir, van a llegar a 37 mil hogares en el municipio, que contiene una información importante, entre ellos una estrategia que se denomina el violentómetro, que ha sido originada por el Instituto Politécnico Nacional de México, con el fin de que las mujeres puedan medir en qué índice de violencia se encuentran, en qué fase de la violencia se pueden encontrar. La coordinadora de la Casa de la Mujer en este municipio invita a las mujeres a no tener miedo y denunciar cualquier tipo de violencia en su contra. Queremos invitarlas para que renuncien a esos casos de los cuales han sido víctimas, que no tengan miedo, porque en este momento la alcaldía encabeza a nuestro alcalde Dani Ramírez y todas las instituciones nos hemos comprometido para intentar disminuir los índices de violencia contra la mujer. Muy bien, pues es muy importante, compañeros, resaltar esta estrategia, ya que a lo largo de la semana, en lo que lleva de implementada, se han reportado tres casos en los que mujeres que habían sido maltratadas han denunciado. Por el momento es toda la información desde aquí, desde Piedecuesta. Sigan ustedes con más información. Richard, gracias por todos los detalles que tiene desde Piedecuesta. Importantes campañas que se adelantan en pro de las mujeres maltratadas del país. Pero vamos a analizar unas cifras muy importantes a esta hora y es las estadísticas en cuestión de violencia contra la mujer. En el año 2016, en Colombia, se presentaron ocho millones de denuncias. De esos ocho millones, John, hay que tener en cuenta que fueron 731 casos de feminicidios. Entre agresiones sexuales, verbales y físicas se encuentran esos ocho millones de denuncias. María Ángela, las cifras, infortunadamente, no favorecen a Colombia. Tenemos unos datos, particularmente para Santander, donde se registraron 32 feminicidios, dos de los cuales están en Piedecuesta. Y mira este dato, somos el sexto departamento Santander con reportes de más feminicidios a nivel nacional. Una cifra por la que se está trabajando particularmente para que se reduzca aquí en el departamento.